...esta instancia argentina que había presentado allí Agustín Peluso, Darío Machuca, Hugo Cardinal y Joaquín Sia Ruiz Cullia como relevistas, ya la final entonces de los relevos masculinos en marcha siempre destacar que se considera que el patinador ingresó a la zona de relevos cuando justamente la última parte de su segundo patín haya traspasado totalmente esa primera línea que justamente la veíamos, esa línea que bueno, tiene unos 2 centímetros de ancho, es muy finita pero bueno, es lo que marca el inicio del relevo y justamente se considera que el patín, la parte delantera de ese primer patín cuando cruza la última línea de esa zona de transferencia, que ya el relevo obviamente está hecho algunos detalles técnicos de esta prueba que también nos regala el programa de lo que es el patinaje de velocidad ya se van acomodando para un nuevo relevo manteniendo por ahora el italiano Manuel Giotto una primera colocación pero un pelotón muy compacto muy muy compacto, fíjense como los 6 países están muy juntos cuando vamos a entrar ya en los últimos 2.000 metros de final Giotto que lo acabamos de ver hace muy poquito clasificar también a la final de los 1.000 metros exactamente Italia también con mucha presencia bueno, tenemos más de 300 patinadoras y patinadores en el global y recordemos a su vez que son 80 las naciones presentes en estos World Skate Games repartidos entre San Juan Vicente López y la ciudad de Buenos Aires así se acomoda por adentro Ecuador con Jeremy Ulcuango pegaditos Ecuador Colombia más atrás Italia por lo menos en esas posiciones iniciales atención porque se mete China Taipei en la discusión que también hizo un gran relevo es Florian Bagnard de Francia que fíjense como se acomoda ahora para liderar de manera parcial vamos a entrar en los últimos 1.000, 1.000, 1.000 metros de esta final de relevos masculina categoría Junior una muy leve diferencia allí China Taipei con Francia por adentro por adentro por adentro quiere ser de Colombia la gente que se levanta impresionante lo que acaba de pasar entran muy pegados Francia Colombia más atrás Ecuador va a ser un gran desenlace en el final vamos a tener Vica Italia se está posicionando venía atrás está sorprendiendo en el cuarto puesto se va a venir un final impresionante Gaby tremendo últimos 400 metros vamos entrando en zona decisiva Colombia que quiere hacer podio también en los relevos última vuelta últimos 200 metros Colombia que mantiene ese liderazgo veremos si lo puede mantener para encaminarse al título y la pelea está en el tercer puesto Gaby sí, sí va a ser para Colombia Colombia y el título China Taipei medalla de plata y Francia bronce Colombia y el oro China Taipei plateada y finalmente Francia se quedó con la tercera colocación sí, si bien parecía que Italia le daba pelea en el tercer lugar el patinador francés quedó no se rindió porque perdió algunas posiciones durante las últimas curvas pero demostró que que estaba para ganar los últimos metros y así no se rindió no se rindió por la tercera